Una última pregunta, ¿tú crees que en las circunstancias actuales y después de todas estas reflexiones que nos has hecho, muy profundas y valiosas, los mexicanos de esta generación podríamos encontrar márgenes para soñar como lo hicimos en el 2000, de que pudiéramos llegar a ver y a vivir un auténtico cambio? ¿O nos tenemos que resignar a esperar que un día llegará el Mesías y podrá este país al final ser democrático? Me resisto a ello, me resisto a ello porque pues casi que es una obligación moral insistir en que se puede, casi que es una obligación moral asumir el papel de cada quien. Y a mí me parece que se puede trastocar el rumbo si la ciudadanía toma conciencia de lo que está pasando. No hay ningún proceso de transformación que no lleve el componente ciudadano para que realmente sea una transformación. ¿Cómo vas a transformar una sociedad si esa sociedad no es partícipe de esa transformación? Y ahí la educación, los medios, el debate público, la discusión crítica son fundamentales. En el libro mismo hay partes en donde se plantea tu interrogante. Una que es tremenda que es la que cierra la entrevista con Lorenzo Meyer, en donde a la pregunta de si es posible una utopía todavía, ¿es posible el sueño democrático en México? Pues casi dice que está tan decepcionado que ya no cabe para él. Yo creo que si los intelectuales están en ese punto, que son en buena medida los agentes sociales que tienen la obligación de construir esos paradigmas intelectuales, pueden responder así que sí que está bastante dañada la cosa. Pero para responder tu pregunta, yo creo que existe la obligación de todos de entrarle a entenderlo, a tener un diagnóstico crudo de las cosas y a preguntarnos qué hacer. Y en el qué hacer tienen que involucrarse a los intelectuales, a los académicos, a los políticos, a los ciudadanos, a todos los agentes de un país que pueden lograr una transformación real de una sociedad. Es clarísimo que sin la ciudadanía esto no va a funcionar. Y tiene que ocurrir cosas tan básicas y menores como salir a barrer la banqueta, reconocernos como agentes de derechos y obligaciones. Cuando digo salir a barrer la banqueta, quiero decir que tenemos que trascender nuestra individualidad y salir a barrer algo que es de todos y que me toca a mí un cacho y que le tocaría al otro barrer su banqueta. Y a partir de cosas elementales, de encontrar que la comunicación entre nosotros es fundamental en un país en donde no hay esa cultura de participación, en donde tú difícilmente conoces a los vecinos de tu condominio en muchas ocasiones. Tenemos que tejer esas redes de comunicación social, esas redes de discusión social. Por eso es tan importante el tema de la cultura en un proceso democratizador. Por eso es tan importante el tema de la música, los coros en las iglesias, lo que hace tejido social, lo que permite espacios de comunicación y de contacto entre los ciudadanos que después se pueden ir transformando en organizaciones no gubernamentales o en gente que quiera participar directamente en la política o en asuntos que efectivamente trasciendan a mi muy particular ámbito individual. Por supuesto que es importante la individualidad, pero tenemos que romper al final de cuentas eso y también asumir el nosotros. Si no asumimos el nosotros, pues este asunto vuelve a quedar en manos de un circuito cerrado, de elite, de secuestro casi de la vida política, porque los mexicanos y los ciudadanos de pronto vemos a la política como un asunto absolutamente ajeno a nosotros. Tenemos que recuperar el espacio de la política como el interés general. Y en el espacio de la política están los ciudadanos exigiendo cuentas, participando, opinando, barriendo banquetas, votando de las mil maneras que un ciudadano debe participar. Y yo creo que eso es lo que nos está haciendo falta y que deberíamos hacerlo con sentido de urgencia, porque lo que hoy aparece en escena nos habla de que esto se ha descompuesto y se ha ido degradando la vida pública mexicana y lo que creíamos logrado ha ido retrocediendo en cosas como los órganos autónomos, por ejemplo, que creíamos que ya era un hecho que teníamos una autoridad electoral autónoma, creíble, libre de toda mácula, y no es tan así. Teníamos creencia de que la CNDH podía ser un factor fundamental para la rendición de los abusos de poder y resultó que tuvimos una década desastrosa de la CNDH y luego tenemos una transición hacia otra CNDH que deja mucho que desear, que no vemos que haya ahí un cambio para resarcir los daños de esa década, sino que hay un ejercicio de continuidad. En fin, yo creo que tenemos que estar con los ojos muy abiertos y que ojalá que Transición sirva para revisar lo que ha ocurrido, lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer por la democracia, y que nos ayude a pensar lo que esta sociedad tiene que hacer para recomponer el rumbo, si es que de veras tenemos, como creo que tenemos como sociedad, una aspiración real de vida democrática en México. Muchas gracias, Carmen. A ti, muchas gracias. Y gracias a Reporte Indigo siempre. Gracias. Gracias a ti. Gracias.